Hoy vamos a realizar este bonito collar, espero les guste y se queden a ver el video. Para hacer este collar vamos a ocupar hilo nylon, es de este transparente que no se estira, es número 30, cristal del número 2, en realidad vamos a ocupar muy poquito, este es cristal del número 4, cristal del número 8 y un cristal del número 12, miren aquí para que vean la diferencia entre el 2 y el 4, si se ve, si se nota, entonces bueno, un cristal del número 12, como ya les había dicho, argollas, broche perico o un broche, el que ustedes gusten para su collar. Vamos a tomar 2 metros aproximadamente de hilo nylon, voy a juntar mis puntas para ver la mitad de mi hilo, ahora ya que tengo colocada la mitad, voy a tomar mi argolla cerrada, voy a pasar por el orificio, la especie de ojito que formé y después mis puntas de mi hilo, por ese, para agancharlo de mi argolla cerrada, así de esta manera. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a separar nuestros hilos, así de esta manera, ahora voy a colocar 5 cristalitos del número 2 en cada hilo, en mi hilo de arriba y en mi hilo de abajo. Entonces, 5 y 5, los llevamos hasta el final, tomamos nuestras puntitas, los llevamos hasta el final y vamos a tener algo de esta manera. Ahora, ya que tengo esto, vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar un cristalito del número 8 en uno de nuestros hilos, esto no importa en cual sea, y con el otro lo pasamos al revés de como sale nuestro otro hilo, tomamos las puntas y lo llevamos hasta el final. Vamos a cruzar, vamos a cruzar, ahora lo que viene de aquí en adelante, ya es nuestro cristal del número 4. Voy a poner 2 cristalitos del número 4 en mi hilo de arriba y 2 cristalitos del número 4 en mi hilo de abajo. Así de esta manera. Ok, entonces 2 y 2, los llevamos hasta el final, siempre dando un pequeño estirón y ahora un cristalito del número 8 y lo cruzamos. Como les digo, siempre dando un pequeño jaloncito a nuestros hilos para que vaya quedando bien firme y no nos quede flojito nuestro tejido. Ahora nuevamente, 2 cristales del número 4 en mi hilo de arriba y 2 en mi hilo de abajo y vamos a cruzar con uno del número 8. Esta va a ser la secuencia de, yo las hice 22 veces para que me quedara bien. Entonces bueno, vamos a hacer esto 22 veces y ahorita regresamos. Ya que tenemos 22 veces la secuencia, vamos a hacer el pico de nuestro collar en nuestro hilo de abajo. Vamos a colocar un cristal del número 4, nuestra bola o cristal del número 12 y nuevamente un cristal del número 4. Así de esta manera. En nuestro hilo de arriba vamos a colocar un cristal del número 8 y lo vamos a cruzar. Así de esta manera. Vamos a dar un pequeño jaloncito. Así. Ya que tenemos esto, vamos a continuar con la secuencia. Voy a colocar dos cristalitos del número 4 en cada hilo y vamos a cruzar con uno del número 8. Esto la misma cantidad de veces que hicimos del otro lado. Entonces bueno, aquí no se apuren, no se desesperen. Conforme vayan haciendo la secuencia, pues se va dando ese jaloncito a los hilos y va apretando nuestro trabajo. Entonces seguimos con la secuencia, como les digo, dos cristalitos del número 4 en cada hilo. Y cruzamos con uno del número 8. Esto como les dije, 22 veces. Aquí damos el jaloncito y seguimos acomodando, no pasa nada. Entonces ahorita regresamos ya que tengamos esa misma cantidad de veces. Aquí ya terminé la secuencia y lo que vamos a hacer ahora es colocarle los 5 cristalitos del número 2 que pusimos al inicio. Entonces 5 cristalitos del número 2 en cada hilo. Ya que tengo mis 5 cristalitos, voy a dar un pequeño jalón a mis hilos y voy a hacer 3 nuditos simples. Entonces, así de esta manera, voy a cortar el excedente de hilo y lo que yo voy a hacer es quemar esas puntitas de hilo. Ustedes si trabajan de otra manera, pues lo hacen a como ustedes mejor se acomoden. Como les digo, yo quemo las puntas y así quedo más segura y que no se va a deshacer. Pero bueno, ya que tengamos esto, únicamente voy a colocar mi argolla con mi broche perico. Así de esta manera. Esta es una argolla del número 5. Y aquí le coloco mi broche perico, cierro muy bien mi argolla y quedaría listo nuestro collar. A mí me encantó, se ve súper bonito, brilla demasiado. Lo pueden hacer en el tono que ustedes prefieran o con las cuentas que ustedes deseen y les aseguro que les va a encantar. Además de que es una pieza muy fácil y pues que se ve muy muy bonita.